Porque en Pueblo Nuevo seguimos avanzando juntos. Viernes 22 de septiembre, 2023, en punto de las 11 horas, allá en el Jardín Principal, te esperamos para que seas testigo y partícipe del segundo informe de gobierno que habrá de rendir a las y los neopoblanos, el doctor Leonardo Solorzano Villanueva. Un año, un año de progreso y de avance para Pueblo Nuevo. Cordialmente invitadas e invitados.